Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo. Vídeo cortito el de hoy, muy cortito, pero muy, muy, muy importante, porque hoy vengo a presentaros aquí en el canal, y por cierto, desde ya está a la venta en la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, hoy vengo a presentaros la nueva Victorinox Big Spain Classic Colors 3D 2022. Recordaréis que esta andadura de las Classic del canal empezó en el año 2020 con la Classic Colors 3D 2020 que hacía juego con la navaja del canal. El año pasado hicimos la edición 2021, que era en este color azul, y este año toca esta que tenemos aquí. Así que si queréis verla más a fondo y sobre todo descubrir el color de este año, como siempre, quedaros hasta después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta, y ahora sí toca presentaros la nueva Big Spain Classic Colors 3D 2022. Y lo primero que os llama la atención seguramente va a ser el formato de la caja, la presentación. Diréis, oye Marcos, habéis cambiado la caja, qué chula esta, ¿no? Bueno, no la hemos cambiado nosotros, sino que la ha cambiado Victorinox. ¿Por qué? Porque ya os adelanto que el color elegido de este año pertenece a la serie Classic Colors que Victorinox sacó el año pasado. Y si las del año pasado, las originales, digamos así, ya vienen en esta caja, pues los encargos también van a venir en esta caja. Es un punto a favor, pero es verdad que estos nuevos colores los cobran un poquito más caros Victorinox. Por lo tanto, se ha encarecido un poquito el precio con respecto a las dos anteriores, ¿vale? Pero es verdad que la presentación está más chula. Sabéis que yo hace dos años llamé a esta colección mía Classic Colors, ¿vale? Victorinox, no es que me haya copiado, es que también se le ocurrió llamarlo Classic Colors. Y entonces yo creo que estas cajas vienen muy, muy, muy bien. De hecho, intentaré hacerme con estas cajas para guardarlas de los años anteriores. Porque me parecen realmente, pues, más vistosas estas nuevas cajas que las anteriores. Las anteriores eran bastante, bastante, digamos, simples, ¿no? Dicho esto, no me demoro más. Vamos a sacar de la caja esta nueva Classic 3D de Vic Spain, que os aseguro que es el color más bonito absolutamente de todos. Y, como no, el color elegido este año es el color naranja, que me vuelve absolutamente loco. El primer color fue elegido porque iba a juego con la navaja del canal de ese año, del 2020. El color del año pasado, el azul, fue elegido porque lo eligió, o fue encargado en ese color porque lo eligieron los miembros del canal, ¿vale? Pero este año he dicho, no, 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 no necesito votación ninguna. Quiero que la navaja de este año, que la Classic Colors 3D de Vic Spain de este año, sea en naranja. Y es una auténtica brutalidad. Fijaros qué bonita es. Es súper, súper, súper naranja. No es un naranja pálido, no, no, no. Es un naranja, naranja, naranja. Como veis en la cacha superior, que ya no sé si es la superior o la trasera, ya no sé, en una Classic, no, no, es la superior. Vemos grabado el nombre de Vic Spain, como en los dos años anteriores, y por la parte de atrás vemos grabado el logo de Victorinox. Todo en 3D, que es lo que más llama la atención y que es el punto más importante de estas ediciones, ¿vale? No existe ninguna otra navaja en este color en el mundo con este grabado en 3D. Y eso para mí es un auténtico orgullo. También os digo que esto pagando te hacen lo que sea, ¿vale? Así que chicos, esta es, repito, la nueva Classic Colors Vic Spain 3D, 3D 2022 de este año. Si queréis haceros con ella, pues la tenéis disponible, como ya os dije antes, en la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que desde ya, desde ya, desde ya, la tienen a la venta. Deciros también que está limitada, al igual que la del año pasado, a 150 unidades. Así que si no queréis quedaros sin ella, pues comprarla lo antes posible. Vamos a ponerla por aquí, para que la veáis con las otras ediciones. Vamos a ponerla por aquí. Y me gustaría que me dejáis en los comentarios si la de este año os gusta. Vamos a acercarlo un poquito más. Si la de este año os gusta, si no os gusta, si... Oh, como Gota ha bajado la cámara, ¿no? Si la de este año os gusta, si no os gusta, si... ¿Cuál es el color que más os gusta de los tres? No sé, dejadme en los comentarios lo que queráis, pero ya os digo, antes de todo, comprarla porque igual os quedáis sin ella. Es verdad que, por ejemplo, el año pasado quedaron más. Era un color que no llamaba tanto la atención, pero este año, ojo, porque este naranja es simplemente brutal. Ahí tenéis las tres. Repito, dejadme cuál de las tres os gusta más. La amarilla tiene su encanto porque es la primera. La azul es algo muy diferente que no había en Victorinós. Y esta naranja es realmente, para mí, la más bonita, sin ninguna duda, de las tres. Voy a apartar esto por ahí y para despedirme... Ahí, voy a poner las tres ahí. Y para despedirme voy a deciros algo, voy a adelantaros algo. Y es que, por supuesto, yo tengo varias, ¿vale? Y una de ellas ya la he metido... Se ha ido el foco. Ya la he metido en mi llavero, en mis llaves de casa. Aquí la tenéis. Y quiero enseñaros algo. Fijaros, si os llama la atención, quiero adelantaros algo. Fijaros lo que llevo en mis llaves desde hace como aproximadamente tres semanas, un mes. Es el logo de Victorinós. Y diréis, oye, Marcos, ¿quién te ha hecho eso? ¿Cómo has conseguido eso? Bueno, pues esto lo he conseguido por mis contactos. Y esto no es algo que sea de terceros, sino que es original de Victorinós. Además, le voy a dar la vuelta. Y ahí vais a ver que es un llavero original de Victorinós. Que saldrá a la venta. No hay una fecha exacta. No hay una fecha exacta, pero saldrá a la venta en este formato. Es la primera vez que vais a ver algo así. Seguro que para muchos, repito, es la primera vez que vais a ver algo así. Y es que pronto, pronto, Victorinós prepara sacar a la venta estos llaveros. Que van a venir también con unas abajas. Está todavía un poco por decidir. Pero ahí tenéis estos llaveritos que no habéis visto en ningún lado. Recordad que lo habéis visto por primera vez aquí en Big Spain. Yo tengo estos dos llaveros. ¿Vale? Ahí, ahí. Uno negro, otro plata. Y luego un tercero que va conmigo siempre en mis llaves. Y como no, siempre, siempre con la Big Spain del Classic del canal. Nada más, chicos. Vamos a poner esto por ahí, vamos a poner esto por ahí. Y cerrar el vídeo de hoy. Que ya os digo, no tiene mucho más interés que los que os gusten y seáis fieles seguidores del canal. Pues saber que ya está a la venta desde ahora mismo la nueva Classic Colors 3D Big Spain 2022. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Donde si no, aquí en Big Spain, en vuestro canal favorito de Victorinox. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!